Se puede comprar, yo creo que han necesitado el pase Me encanta No me gusta el personaje, pero el skin me encanta Eso mismo Me están tirando puro bolón, pero esas las misiones Y dudo que no juego No, 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 que se aparezca muerto travels, travels, five... Fear, levels, treasures Perfecto Uy, 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 uy. Siempre se va a reliar. Eh, sirve. Oye. Oye. Ok, I got it. Chocolates? 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 Ah, que cool también es un letrero o lo que sea, no sé qué. Gruto, Gruto. A mí nadie me va a pasar el balón. Tranquilos, 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 me lo tengo. Hola. No sé que estás ahí. Ah, bueno, había alguien ahí, pero no era lo que yo creo. Vivi, 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 vivi. No le voy a volver a jugar. Ya, dame mi premio, dame mi premio. 55 monedas. Ya. Casi. ¿Qué dijo de Britney Spears? Ya está, ya está, ya está. No. No está. Deja de hacer la misión de pasar el balón. Ok, controle a un tipo que se llama, ya saben. El primo, el primo. Voy a probarlo. Se los paso, se cuenta como un pase. Hola. Eso cuenta como un pase, ¿no? No, publicidad, no. Publicidad, no. Me tiro pato, me tiro pato, me tiro pato ¡Vale, aquí! ¡Arriba! ¡Arriba!